Primera pregunta chicos, ¿quién dio el... ahí está el tag de la harina, preparados entonces para irnos con Campanita y con Julián chicos, ¿quién dio el primer beso en barra de harina ahora? Mira, fue Campanita, muy bien, pero fue que salga la tira, lo hicieron super bien, no como Alejandra, ¿quién pide perdón primero después de pelear? Ah, el conciliador, muy bien, atentos, atentos, esta parte creo que la lanzarán aquí en contacto, ¿quién es el más apasionado? Ok, de los dos, de ahí para adelante va todo Julián, de ahí para adelante, ok, vamos a ver, de los dos, ¿quién se cree cantante? ¿Quién se cree cantante? Ok, Dios mío, tengo miedo La fuerza de la pareja le gusta, a ver chicos, ¿el más romántico o romántica? Eh, muy bien 20 veces más A ver, ¿quién le pone excusa a la pareja con el típico, mi amor es que me duele la cabeza? Cuando se pone a funcionar Ok Vámonos, 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 vámonos a la cocina, vámonos a la cocina, ¿quién cocina mejor? ¿Quién cocina mejor? Ah, ok Ya, pero es bien, hola ¿Quién le volvió a preguntar? Así es En las compras, cuando los dos se van a las compras, ¿quién se encarga del regateo? ¿Quién dice ya, dame la rebaja? Ok ¿Quién es el más farrero de la relación? El que siempre vaya, el farrero El farrero, farra, farrero Nadie Ah, ok A ver, entonces, el dormilón El dormilón El vago de la relación A ver Un muchacho, a ver, vamos con el vago ¿Quién es el vago de la relación? Ah, no hay vago El vago Ajá Perezoso, perezoso Ah, es Julián Ok ¿Quién está presto a nuevas aventuras? ¿Dónde está el aventurero? Embárrese de harina Esa campanita, muy bien ¿Quién está siempre dispuesto? ¿Quién tiene el ciflojo? ¿El ciflojo? ¿Quién le dice sí a todo? Ajá Ajá Y a todos A todos, ok En la cama, chicos Vamos en la cama En la alcoba Escuchen esto El que ronca ¿Dónde está el que ronca? ¿Quién ronca? El que ronca Los dos Los dos, los dos Ok A ver, chicos De los dos De los dos ¿Quién se ha alizado el cabello? Arrizado No No Planchado Cepillado ¿Cómo? O sea, campanita nunca Ok Vamos a empezar Con la siguiente pregunta ¿El más geniado de la relación? Campanita, en serio Puede ser dos veces Puede ser dos veces ¿Quién está siempre grado? Ok La siguiente pregunta En casa Escuchen esto Escuchen esto Porque Aparentemente es real O uno cree que Que debe ser así Pero no ¿Quién barre todos los días En la casa? Ok Y tres veces al día ¿Qué cosa? Es que ella es obsesionada Con la limpieza Es otra cosa Yo te voy a decir Cuando yo barro Ella me dice Yo, agarriste mal Y vuelve y barre No puede ser Yo tengo que barrer Para saber que en verdad A ver, en este hogar Hay obsesiones Y hay unas que son La verdad Súper chéveres Y fabulosas Por ejemplo De los dos ¿Quién es el que Todos los días Está diciendo Mi amor ¿Y cuándo el niño? Y a toda la gente También Ok El más vanidoso ¿Quién es el más vanidoso Chicos? A ver Ah, mira tú No sabía Pero déjame Espérame Tacho ¿Qué pasa? Yo me he pensado Rapidísimo Que llegaba Desde las 7 de la mañana Rechazo Hasta De 7 a 10 y media No puede ser Pero bueno De ser más vanidoso Es verdad Ok Por el pelo Por el pelo A ver, vamos a ver Cómo están las aportaciones En casa A la hora de la comida ¿Quién lava los platos? Oye, trata Henry Dime Julián es el de los platos 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 Gracias.